El día 17, el próximo lunes, hay convocada por parte de la Coordinadora Estatal concentraciones y manifestaciones a nivel del Estado. Entonces, como nosotros venimos haciéndolo aquí todos los lunes, lo que pensamos, porque ya es un tema que ha salido varias veces, ha sido el tema de las residencias, las residencias para mayores. Aquí tenemos una residencia, conocida por todos como el geriátrico, que tiene un edificio, es decir, tiene dos edificios prácticamente iguales, uno está ocupado y el otro lleva aproximadamente unos 15 años ya vacío, sin utilizar. Entonces, lo que queremos reivindicar con esa manifestación es la puesta en servicio de ese segundo edificio para que la acogida que tenga en el geriátrico sea el doble de personal que el que tiene actualmente. Si actualmente hay allí ingresadas unas 260 personas, pues esperamos que, bueno, que en torno a las 500 se puedan incorporar, se puedan acoger allí en aquellos dos edificios. Y no solamente el tema de los mayores que puedan ser acogidos en el geriátrico, sino también lo que supondría eso para Linares, puesto que, según nos dice el propio equipo directivo de allí de la residencia, eso supondría también una ampliación de trabajadores y trabajadoras en el centro de más de 200 personas también. Eso a Linares también le vendría muy bien que pudieran encontrar trabajo allí bastantes personas de aquí. Entonces, entendíamos que era un tema que tenemos que reivindicar. Lo tenemos aquí y, como decía antes un compañero, El Defonso decía, lo tenemos allí, sabemos que está cerrado, pero bueno, parece como si no nos preocupara. Entonces, lo que hemos acordado aquí en la plataforma es tomar eso ya como un tema importante, como un tema de referencia, para que no solamente hagamos la manifestación el próximo lunes, sino que además lo tengamos permanente, que sea un tema permanente, un tema recurrente, para tratar aquí todos los lunes en la plataforma, en las concentraciones. Hasta tanto se consiga. Entonces, vamos a buscar, como hemos hecho, no solamente contactos con los responsables ahora mismo, con el equipo directivo del geriátrico, sino también con los responsables de la asistencia social y sanidad a nivel provincial. Es decir, vamos a estar reivindicando allí donde corresponda, y hasta en la Junta de Andalucía reivindicando que eso es un edificio, que es un edificio público, que debió de costar un pastón, ¿vale? Y que lo que habría que hacer es ponerlo en marcha, ponerlo en marcha para que seamos capaces de acoger allí el doble de personas que se están acogiendo actualmente. Entonces, os pedimos, os pedimos por favor a los medios de comunicación que durante esta semana hagáis todos los actos posibles, toda la difusión posible de este acto, porque pretendemos que no sea solamente una manifestación de Linares, sino que vengan también colectivos, plataformas, organizaciones sindicales, movimientos sociales de toda la provincia. Porque claro, en el geriátrico no solamente acogen a personas de Linares, se acogen a personas de toda la provincia. Y de esa manera podríamos mejorar un poco lo que es la lista de espera. Según nos dicen, la lista de espera está actualmente en dos años. Pues probablemente, si eso se ampliara, la lista de espera se reduciría y podría tener mayor atención por parte del geriátrico a mayor número de población. Y por último, yo creo que os invitamos, tanto a los medios escritos, como a la radio, como a la televisión, a que nos convoquéis a la plataforma durante esta semana, a distintas entrevistas, para que podamos entre todos colaborar en la difusión de este acto, porque consideramos que la manifestación debería ser masiva, ya que es un tema muy importante, el tema del geriátrico, a ver si conseguimos entre todos, desde la plataforma, las concentraciones y los medios de comunicación, seamos capaces de hacer que acudan aquí un gran número de personas el lunes próximo. A lo largo de esta semana tendremos contacto con los partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, no solo de Linares, sino como ha salido también la propuesta de la provincia de Jaén, un centro público que afecta a toda la provincia de Jaén. Lo que sí queríamos decir, se da la paradoja, insistir, se da la paradoja de un centro público que ha funcionado con los dos edificios, que lleva un edificio 15 años cerrado, se da la paradoja de que hay 220 plazas que no se ocupan y personas necesitando las plazas. Eso no puede ser, eso no puede ser y eso es lo que nos ha movido a acabar con el conformismo que tenemos y acabar también parece con el abandono al que se tiene sometido a Linares. Desde aquí queremos hacer, a través de vosotros, de la difusión que nos dais los medios de comunicación, un llamamiento a la ciudadanía de Linares para que se movilice. Hay que acabar con este abandono que tienen sometido, es otro de los síntomas del abandono al que tienen sometido a Linares. Supondría una mejora para el bienestar de las personas mayores y supondría alrededor de 200, 250 empleos de calidad. No podemos seguir con esas pérdidas. Llamamos a toda la ciudadanía, a organizaciones sindicales, partidos políticos, organizaciones sociales que secunden esta convocatoria, que le den difusión, que es justo y es necesario para Linares.